En 1954, en Cuneo, asistió el último año de la Escuela Primaria y la Escuela Media y Secundaria en el Seminario de Cuneo entre 1965 y 1973. Completó sus estudios en Filosofía y Teología y obtuvo una licenciatura en 1978. Recibió la ordenación el 28 de julio de 1979 por la Diócesis de Cuneo. De 1978 a 1982, estudió Filosofía en Roma en la Pontificia Universidad Gregoriana. Se le concedió una licencia en 1980 y un doctorado sobre el pensamiento de Nietzsche en 1982. Durante este tiempo, fue vicepálico de la prelogia del Santísimo Sacramento Sula-Premestina. De 1982 a 1996, se desempeñó como profesor de Filosofía en la Escuela Imposano, interdiocesano en Júlio. A nivel de diocesano, enseñó la historia de la filosofía en el Seminario de la Escuela Secundaria. Ha impartido cursos sobre la ética en la Escuela de Teología para Laicos. Trabajó como vicario en la parroquia de San Pío XIII y siguió a la pastoral diocesana, áreas de política, economía, medicina y cultura. El 15 de mayo de 1995, fue delegida secretaria general del Consejo de las Conferencias Episcopales de Europa y trasladado a San Gallo. Sirvió en este cargo durante 13 años. En 2002, fue nombrado capellán de su santidad y en 2006, prendado en honor de su santidad. El 7 de julio de 2008, fue nombrado observador permanente de la Santa Sede, ante el Consejo de Europa en Estrasburgo. En septiembre de 2013, publicó el libro, Otra Europa es Posible, los cristianos y las perspectivas para el viejo continente ideal. El 26 de octubre de 2013, fue nombrado nuncio apostólico en Venezuela y arzobispo titular de Tamar. El nuncio, Aldo Jordán, es un catedrático destacado en diversas e importantes universidades europeas. Por primera vez, dictará una clase magistral en una universidad venezolana, y nuestra casa de estudios ha sido seleccionada por su excelencia para tal distinción. Su excelencia, Aldo Jordán, se doctoró en el conocimiento del filósofo alemán Friedrich Nietzsche, y en esta oportunidad, dirigirá para nosotros una clase magistral y un conversatorio sobre el problema de Dios en Nietzsche. Bienvenido, mensajero del Papa Francisco entre los otros. Su mensaje aviva nuestra esperanza. Gracias. Está en su casa. Enviamos acá un saludo especial a las siguientes personalidades. Embajador de Brasil, doctor Carlos Pereira. Embajador de Chile, doctor Pedro Ramírez Sebastián. Embajador de Ecuador, doctor Rafael Quintero. Embajador de Italia, doctor Paolo Echerni. Embajador de Perú, doctor Mario López Chavarri. Igualmente, un saludo para el diputado Juan García, presidente de la subvención de Puntos. A continuación, saludo el ciudadano rector, despítero doctor Carlos Alberto Agudí Gómez, a su excelencia, reverendísima, anuncio apostólico, doctor Aldo Jordán. Excelencia, reverendísima, para esta casa de estudios, la primera universidad de Venezuela, la primera universidad real y pontificia, por la imposición de su santidad del Papa, es un honor importantísimo que usted, como mensajero de la paz y del diálogo en nuestro país, dignifique, eleve, la calidad académica de esta universidad de la arquidiócesis de Caracas. En nombre del señor Cardenal Jorge Urosa Sabino, presidente del Consejo Superior y máxima autoridad de esta universidad, le damos a usted la más cordial bienvenida, al igual que a los integrantes del cuerpo diplomático acreditado en Venezuela. Saludo especialmente a las autoridades del Ministerio del Interior, y Justicia y Paz de la República Bolivariana de Venezuela, al doctor Walter Rosa, director de cultos de ese ministerio, al doctor José Luis García, amigo de esta casa, presidente del Grupo Sexto Poder, a los señores decanos de otras hermanas universidades y directores de escuelas de filosofía, y de manera especialísima a los señores miembros de los medios de comunicación social que nos acompañan en esta mañana. Quiero resaltar la presencia importantísima y vital de todo el personal administrativo y obrero, académico, profesores, y sobre todo de los estudiantes de esta universidad, quienes se sienten orgullosos de tenerlo a usted en medio de nosotros. Su presencia es la presencia de su santidad, el Papa Francisco, hombre de paz y diálogo. Una vez más, sea bienvenido, excelencia. Seguidamente, video para la vida del filósofo Férez Nietzsche.